Only a king could make this happen So nasty Cerebro, cerebro Romanticamente Me encanta esa vaina, me encanta Dale, Romeo He venido desde lejos A un debate a pelearme por ti Solo quiero ser tu dueño Ay, mami, tu Romeo es un pobre infeliz Come tell me, please Who would it be? Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía, decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas?